Deja otra vez para Maya, Maya de plazo largo, con gran intención, qué balón de Maya, qué balón ahí, el choque, están teniendo un choque me parece natural sobre Maxi Araujo, esto dice Luis Enrique Santander, se duele, cómo la vieron, cómo la vieron Osvaldo, cómo la viste Ruso. Híjole, yo quiero ver las repeticiones porque no me queda tan claro Araujo que ha sido peligrosísimo, le gana la posición altiva. No, sabes que le da manotaza a la cara, es un penaltián, es un penaltián, es un manotaza.